Hoy es día de portadas y la verdad es que la gente está sobre todo muy criticona con la portada de María Teresa Campos por el tema de las fotos. ¿Has visto las fotos? A ver si la tengo en mano porque no me ha cogido preparada. Ponla y comentamos. A ver si es verdad que está un poco. Lecturas se pasa mucho con esto. A ver si la puedo ampliar. A ver. Lecturas suele pasar mucho con el tema del Photoshop. Yo no entiendo. A ver, yo soy de... ¿Cómo lo has llamado? Photoshop. Photoshop. Bueno, no sé si será Photoshop lo que hacen ellos o es ya en plan una foto nueva hecha por ordenador. Pero sí que es verdad que se pasa. A ver, yo estoy de acuerdo con en plan utilizar un filtrillo. Que sí. Siempre te pones un pequeño retoque para mejorar. Pero es que me estás poniendo aquí a una señora de 40 años. A ver, esto es muy propio de la revista Ola que lo que suele hacer es cuidar mucho a sus personajes. Pero en este caso una cosa es cuidar y otra cosa es ya esto. Porque esto ya es engañar. Me explico. En el sentido de que es su revista de cabecera la de sus hijas y entiendo que las hijas supervisan un poco todo esto a nivel... Pero una cosa es cuidar la imagen. No vas a poner una imagen actual porque a mí me consta que precisamente... No, no. La imagen es digna de que la gente esté comentándolo aquí diez minutos. ¿Vale? Eso para empezar. Una cosa a destacar es la siguiente. Ellas... A ver, Carmen y Terelu y compañía... Lo que han notado en los últimos tiempos es que María Teresa cada vez está más delgada. Porque es así. Esto no sé si lo han comentado ellas, pero yo lo sé. Que cada vez está más delgada, más delgada, más delgada. ¿Qué es lo que pasa? Que el día 31, que ya he leído más de un comentario en Twitter asociando, sin decirlo, pero asociando el día 31 de Nochevieja, ¿no? Como a esa unión y celebración de todos juntos con Rocío Carrasco y Fidel como en plan gafes, ¿no? Gafes. Bueno, al final aquí no hay que hacer ese tipo, yo creo, no hay que hacer ese tipo de bromas en el sentido de que sabemos que a determinada edad cuando una persona sufre una caída, independientemente de la dolencia que sea, una rotura de cartera o X, pues bueno, la cosa ya va haciendo mella. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hacen las hijas es llevarla a realizar un chequeo y unas pruebas médicas. He escuchado a Tredo hablar de anemia, que evidentemente ya lo que han comentado, dando el parte a los medios y en primer lugar a su revista de cabecera y a su programa, es decir que evidentemente está débil, que porque no está comiendo como debería comer, ya le han dado el alta, ellas intentan tranquilizar, pero evidentemente hay una preocupación. Sí que está muy bien atendida, está muy bien cuidada, también está el chofer Gustavo, que ese hombre, acordaros, acordaros que no va a ir a supervivientes este año, pero yo sé que más tarde que pronto será una persona que largue lo más grande. Y tiene toda la pinta, ¿eh? El típico que entra en esos programas deluxe, no sé qué, toda la pinta, Marina, toda la pinta. Pero total, pero total, total, total. Total. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, mira, yo, igual que casi todos, yo creo que hemos sido muy críticos con Las Campos porque ella sí que es verdad que han sido siempre las primeras que han expuesto, bueno, María Teresa Campos se ha expuesto y hubo un momento en el que ella decidió, entre comillas, que nunca lo ha dejado de ser, una gran comunicadora, repito, nunca lo ha dejado de ser, para centrarse o ocupar, acaparar ese protagonismo por sus temas y relaciones personales. El reality que hizo con Las Campos, su relación con Edmundo Arrocé, ella misma accedió y luego nunca ha sabido dar un paso atrás y dejar de acceder cuando se la ha reclamado por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que, evidentemente, ha pasado el tiempo, la edad avanza y no todo el mundo avanza igual. Ella tuvo un ictus en su momento, ha estado muy cuidada, ella ha estado bien y ha llegado un momento que, fíjate, que el día que yo entendí que María Teresa Campos ya no estaba como estaba anteriormente, fue el día que yo estaba en Viva la Vida, que mucha gente que está aquí quizá lo recuerde, que fue cuando María Teresa Campos concedía una entrevista a la revista ¿Qué me dices? Si no me equivoco, 10 minutos, que creo que fue Kiko Hernández, quien se la hizo y yo la comenté en esa revista, ella contaba, entre otras cosas, que Ortega Cano le había tirado los trastos y entre otras muchas cosas y yo nos pusieron ese vídeo en el programa y yo me limité a comentar ese vídeo. La señora Terlu Campos me miró con una cara de Bulldog Terrier y lo único que se dedicó a decirme es, no vamos a hablar de mi madre, no te voy a permitir que hables de mí. Claro, yo no estaba entendiendo, se nos está poniendo un vídeo que es para comentar, todos me miraban raro, ¿sabes? Digo, yo acabo de llegar a este programa, no sé que a mí nadie me había informado de, aparte estaban matando a la que estaba opinando en vez de en todo caso matar a la persona que la está entrevistando, en ese caso Kiko Hernández y a la persona que estaba, a la revista que estaba publicando esta entrevista sabiendo que no se encontraba en condiciones y a ellas mismas por autorizar eso. Vamos a ver, es que siempre buscan el blanco débil, yo era la nueva, esto ahora ya no me pasaría. ¿Sabes? Es bastante injusto, entonces yo ahí ya me di cuenta, incluso fuera entre bambalinas se me comentó lo que pasaba, que evidentemente no lo voy a comentar, a buen entendedor pocas palabras bastan, ahí lo entendí, creo que Terrier se sobró, me pidió disculpas, yo a ella también por si había podido ofenderla, pero yo haciendo hincapié en que ellas han sido las primeras que quizás no lo han gestionado bien, que ellas son sus hijas, pero es que nos están recriminando a los medios que a día de hoy creo que estamos respetando a su madre de una manera excepcional, no hemos vuelto a hablar de ella más de estos días, porque es noticia su ingreso, con respeto, o sea que no sé qué tendrán que decir, porque es que parece que es que cuando les tocan a su madre es guau, sin embargo ellos pueden hacer lo que les dé la gana, cuidadito. Para mí el momento es antes, para mí el momento es la entrevista esa que hizo en el Deluxe, que se levantó, le dijo no sé qué a José Javier. Ahí ya esa entrevista sobraba también, o sea, esa entrevista no tenía que haber insistido, ella se tenía que haber retirado, oye pues ya estaba fuera y ya está, y no entrar en directos que ha entrado también, porque ha entrado en directos también con Terelu cuando el tema del COVID y ha participado, para mí si está retirada, haberse retirado dignamente, ¿sabes? Ella ha pasado, a ver que no es que se haya retirado indignamente, pero hombre, hay imágenes y hay escenas y entrevistas como esa que tú has mencionado que mejor que no queden en el historial, porque al final sí que es verdad que un poco, a pesar de que tenga una carrera intachable, porque a ver, no vamos a negar aquí nadie quién ha sido María Teresa Campos. Por supuesto. Pero las últimas cosas quedan como más frescas, quedan como más presentes, entonces mejor que se hubieran quedado con los éxitos últimos de las audiencias, de sus programas, de su carrera, su nombre, otra imagen de Teresa Campos. Una vez que ella ya tal, pues estas fotos a lo mejor no existirían tampoco, ¿no? Las fotos que le están haciendo por la calle y cuando va el médico y eso, ¿no? No sé. Sí que es verdad, sí que es verdad, Javi, que podemos, a nivel personal, podemos tener una opinión de, o la gente que ha trabajado con ellas, lo que cuenta, lo que no cuenta tal, pero a nivel profesional, en el caso de María Teresa, su trayectoria es indiscutible. Su trayectoria, los usos que haya hecho o sus praxis pueden ser discutibles, pero la trayectoria que ha sido exitosa, por supuesto. ¿Qué es lo que tú dices? Que en los últimos tiempos, pues bueno, para mí ha tenido unos deslices que quizá yo, bueno, más acertados o menos, que lo ha intentado, sí que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que en su caso no ha llevado bien, no el paso de la edad, sino el, es una persona adicta al trabajo. A ella cuando la apartaron de que tiempo tan feliz la mataron por dentro porque ella era una persona que no sabe estar sin trabajar y yo creo que ahí también había un poco de componente ego, ese ego, ¿no? Al final la televisión te vuelve adicta, es una adicción un poquito peligrosa porque cuando te lo quitan es como, ¡ah! Te dan un golpetazo que te quedas como vacío de que no sabes hacer otra cosa o no sabes porque sientes que tu vida es eso. Entonces ahí yo creo que la mataron por dentro y fue como un golpe que ella no se esperaba de, ¡buah! El poder que yo tenía, un poder que se usa para bien y para mal, pues fue como para ella, ¡bum, bum! O sea, un antes y un después. El nivel de vida, ¿no? Bueno, el nivel de vida, sí. Hombre, ella tuvo que vender ese casoplón en el que yo he estado, ¡qué fuerte! ¿No te haría? Sí, he estado porque un año, bueno, varios años, pero yo estuve uno, organizaban como el brindis este de Navidad en su casa y, bueno, era para la prensa y tal. No os podéis imaginar lo que es eso. No tiene sentido, ¿no? O sea, no, 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 como tú dices, como yo digo, fantasía y como tú dices, no tienes, no tiene sentido. O sea, piscina, como un cine por debajo, llegas, ascensor, bueno, 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 bueno. Y al final era innecesario. ¿Qué quiere esa señora eso? Para nada, por eso lo vendió. Le costó venderlo, le costó venderlo y sí que es verdad que ella se desplazó a un piso que me hacía gracia porque leí a algunos titulares como de, le está costando adaptarse. Hombre, era un piso que es siete veces el mío, ¿sabes? Entonces, que tenía tal, su superterraza, que es como mi casa, su gimnasio, su tal, más cerca de Terelu y yo entiendo que ahora pues María Teresa necesita atención, no sé si 24 horas, pero a lo mejor 20, que está su gente de confianza, están sus hijas, está su nieta, su familia y, bueno, y también no dejan de estar Rocío Carrasco y Fidel Albiar. La verdad es que Fidel Albiar yo siempre le veo cerca de, 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 pues bueno, no sé. No, no, esto, esto lo saca, pero es que es verdad. Es que, es que, es que, es que, luego dicen de Kiko Rivera, pero es que este sí que es el hombre de la herencia envenenada, es que siempre está, es que siempre está, es que se me... Estaba disqueando la herencia, ¿no? Bueno, pues, pues sí, a ver, realmente hoy ha habido discusión, no sé si has llegado a verlo, yo he visto un poquillo de polémica por quién habría filtrado este tema en la revista Lectura. Ayer, no sé si... No hay... No sé si estuviste viendo algunos de los vídeos que se publicaron, en plan, en la puerta, cuando estaban los periodistas haciendo su trabajo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la evolución? Hay uno que me llama especialmente la atención, Marina, y es cuando Carmen Borrego, en una de estas que está entrando, le pregunta al chico, a ver, ¿tú de cuál eres? ¿Tú de cuál eres? G3. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, está evolucionando muy bien, ¿sabéis? Eso, ¿quién lo preguntó? Yo trabajé en G3, es muy bueno. Pues era de G3, era de G3, pero ¿por qué le preguntan de qué agencia es? ¿Quién lo preguntó? ¿Quién lo preguntó? Carmen Borrego. A ver, a ver, que yo sepa Carmen Borrego tiene buena relación con todas las agencias, y yo creo que más con Europa y sobre todo con Sergio, del que ha sido compañero, que Sergio es el de las gafitas, que es amigo mío también. Me sorprende esa pregunta de Carmen Borrego, de otros te puedo explicar el por qué, pero me sorprende. Es que me llamó la atención y más en esos momentos, o sea, en unos momentos en el que tú tienes preocupación por un familiar, ¿no? Que por desgracia yo creo que casi todos habremos pasado por un momento así, en algún momento de la vida. Tú no te paras a pensar de qué agencia es, y más una persona que está todo el día, o te está preguntando a cualquier agencia, muy bien, gracias por preocuparte y vas pasando, ¿no? Pero ¿de cuál eres? Hasta que no le contestó el chaval... A ver, no olvidemos que Carmen Borrego ha sido representante, ha sido directora, y ya es como que lo lleva en vena, ¿no? Sin querer. O sea, Carmen Borrego era la que negociaba las entrevistas a su madre. Necesita saber, tener un poco el control, ¿no? De todo. Pero sí que es verdad que creo, como tú bien dices, que está un poquito desafortunado. En ese momento no estás para pensar, te da igual, ¿no? Pero ella, incluso en esos momentos, yo me he dado cuenta que lo primero ha sido para lecturas, lo primero ha sido... Claro. Sí, claro que me he dado cuenta, y para hacerlo, claro, claro que sí. ¡Pilar la buena! Nos enseña a todos, no la sueltes nunca. Qué buena moderadora tienes. Ah, a Tessa, que le está dedicando un mensaje a Tessa. Pues sí, no la... Tessa, no te vayas nunca tampoco. Bueno, no os vayáis nunca ninguno, porque siempre estamos aquí. Marina, no nos dejes nunca. Tessa, no nos dejes nunca, ¿no? Que no nos deje nunca nadie. No te vayas nunca. Tiene que ser una relación de por muchos años aquí. Porque no puedo estar sin ti, Tessa, que tú no estás aquí. Por favor, no insultes a los perros que tienen sentimientos, no como las hermanas. ¿A quién de quién? Porque has dicho que te miro como una... como un boulterrier antes, ¿no? Has dicho, me miro como un boulterrier cuando dije no sé qué, en Viva la Vida. Guau, es que me miro como un boulterrier total. Un beso, Loli, cariño. Un beso, Loli. Y bueno, a ver, es llamativo, Marina, que la primera en la noticia sea la revista Lectura. Es llamativo. A ver, yo entiendo que... Yo he sido, por ejemplo, una persona que ha trabajado en otros trabajos más comunes, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, siempre yo estaba acostumbrado a estar agradecido con la empresa que te da de comer y tal, ¿no? Entonces, es normal que a lo mejor al final siempre tú sabes que la noticia se va a dar, pues, que le des la primicia, ¿no? O que esté informado, puestos a estar informado de que esté informado antes el sitio al que le debes algo o al que no, pero no sé. Bueno, o puestos a ser retorcida. Y mira que me cuesta, de verdad, pero ya en este mundo tienes que serlo. Cuando dices, ¿de qué agencia eres? A ver, Europa Press, para que la gente... La gente se tiene... Venga, clases. 2.700 personas. Clases. Clases de calle, de reporterismo asfáltico. Europa Press es la que más contenidos... La que más... Bueno, están ahí, pero más Europa Press. La que más contenidos genera tanto para los programas como para nosotros, los medios digitales. O sea, Europa Press es la que más distribuye y la que más... Donde está Europa Press, lo vas a ver antes en Salva Medana Rosa, en los digitales. O sea, difunde más. Mundial, ¿no? Sí, pero sobre todo... O sea, te quiero decir, G3 también, ¿eh? Pero que Europa tiene muchos más... Tiene más equipos, tiene más contratos, más convenios. O sea, que Europa Press es como... Va antes. Tiene un poco de prioridad antes que G3. O sea, ya ha puesto ese reto... Igual iba por ahí. No lo sé, pero es lo que tú dices. Que en ese momento, chica, a mí me daría igual. O sea, con tal de que a la gente le quede claro que el mensaje se va a difundir igualmente a mi madre. Y también te digo, ellas contarán lo que consideren. Yo no es por dudar que ojalá Mari Teresa esté lo mejor posible, pero creo que evidentemente no habrán contado tampoco toda la verdad. Porque a mí lo que me transmiten... Y me lo han comentado esta mañana. Gente que la ha visto es que está extremadamente... Porque fíjate si hay respeto. Hemos visto una imagen de Mari Teresa Campos, ¿a que no? No, no, no. Eso es por respeto, ¿no? Y es raro. O sea, es raro. Lo habitual es que... Sí, pero es por respeto. Tampoco de Concha Velasco. En el traslado a los hospitales... Y es por respeto. Y me emociona porque me parece muy bonito y es lo que se tiene que hacer. Que no salga esa imagen. Y es por respeto. Pero lo que me comentan es que está extremadamente delgada. Fruto... Y la última vez que sacaron una imagen fue... ¿Quién sacó la imagen esta última? ¿Qué tanto...? Horrible. No, esa imagen la tengo yo aquí delante porque es de G3. O sea, no es una imagen de una... ¿De G3 esa imagen? Sí, porque tú esa imagen la ves en una revista, pero es que las revistas tienen acceso... Mira, es que no lo puedo enseñar, pero nosotros tenemos G3 acuerdos para todos y luego hay fotos exclusivas que las revistas las pagan aparte, ¿vale? Que esas no las tenemos nosotros. Entonces, esa, por ejemplo, yo sí la podía haber usado yo también para que os enteréis, o sea, para que lo sepáis. Y esa foto yo la vi y dije, Dios mío, ni si me hubiera ocurrido publicarla por humanidad, ¿sabes? Y cuando la vi dije, Dios... Y además, creo recordar que esa foto, creo que fue... ¿Qué revista fue pronto? Y además, creo recordar, si fue pronto, creo... Y arriba puso, encima de la cabeza de María Teresa, pusieron remedios para el Alzheimer y tal. No asociado a María Teresa, pero lo pusieron encima de su cabeza y todos lo entendimos. Sí. Y quiero destacar... Yo me acuerdo que comentabas lo del precio de la revista. Míralo, míralo, no, no, míralo. Mírelo usted. Pero fíjate tú que al final, estaba poniendo aquí revista portada pronto María Teresa Campo al final. Y que como dice Pili Páez, que no es que no sea la Pili buena, sino que seguro que es Pilar buena, pero es la Pilar buena 2, Alejandra Rubio subió, no sé si por error o de forma espontánea, una foto con la abuela en el sofá donde... Sí, y mira lo que pone encima de su cabeza. Mira, no, no, amplía, amplía, amplía. Es que esa foto la tengo yo. A ver, no es a propósito, ¿no? Sí, sí lo es, cariño. Vuelve al mundo. ¿Tú crees que... A ver, esto es un... A ver, es una revista de... Ahora mismo, si tú quieres buscar la peor foto de María Teresa Campo, buscas pronto. No, no, pero me refiero que lo más llamativo, aparte de la foto, es Alzheimer. Por fin, un fármaco frena su avance. Es una revista de corazón. ¿A qué viene eso ahí? Y no quiero criticar yo... Yo me acuerdo que la gente comentaba lo del euro. Mira, le han puesto una etiqueta de un euro encima. Es que... Es lo que te digo, Marina, o sea, en plan... Si no se termina de retirar nunca, por ejemplo, de Carmen Sevilla, ¿cuántas imágenes han salido? Pues mira, salió, se filtró, hubo una... ¿Filtró una? Yo estuve, sí, yo estuve en su residencia, atención... A ver, por Dios, ¿qué suena esto? Hace un par de años, pero para hacer un reportaje de investigación, no de ella, que yo eso lo respeto, sino de las condiciones en las que estaba, de cuánto pagaba, de las comodidades... Esto antes de que ya... Ahora ya se sabe todo. Y yo hablaba con Augusto, con su hijo, y también con Moncho Ferrer, que son las dos únicas personas que la van a visitar aquí en Arabaca. Y, bueno, no sé si me parece que pagaba una cantidad bastante alta, porque está... Además, Moncho Ferrer y su hijo Augusto... Augusto ha prohibido, que esto fue bastante criticado, prohibió que nadie, amigos de la profesión del gremio, nadie la ha vuelto a ver. ¿Por qué? Porque es que hace unos años, personas que sí que la pudieron ver, es que Carmen no conoce, como te explico, bueno, la gente lo va a entender, no te va a conocer, no, es absurdo ir a verla. Es verdad, es Alzheimer lo de Carmen. Sí, pero muy avanzado y cada vez más. Entonces ya llega un punto que ellos intentan preservar, 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 y ya lo siguiente que sabremos, pues será el triste desenlace que tendrá que llegar. Lleva muchos años ya ahí en Arabaca. Lleva muchos años. La última aparición que hizo fue una entrevista en Televisión Española, si no me equivoco, es Cine de Barrio, creo que sí. ¡Ay, tengo un fan! Marina, te quiero mucho. Andrea, un beso, Andrea. Si no me equivoco, fue Cine de Barrio, que ahí ya se le notó un poquito, ¿sabes? Y ya dijeron, ya está, ¿sabes? Y retirado total, sí que es verdad que hubo esa foto que se filtró, que yo me imagino que la persona que la publicara o lo que sea sería demandado, ¿no? Porque es una foto íntima, ¿no? Esa fue la discusión que tuve con el de Sálvame en la puerta del Virgen de Rocío, que decía, no, no, yo puedo fotografiar para dentro la ventana. A ver si es verdad que estaba asomada en una ventana, entonces cuando tú estás asomado en una ventana sí que te pueden hacer una foto, entiendo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo has accedido a esa ventana? Porque esa ventana no creo yo que esté en la avenida de La Palmera. Esa ventana estará dentro de un recinto que tendrá primero una valla y un... no sé. Que no, que no, que no. Es que ni legal ni éticamente eso es horroroso. Es que yo rechazo todas... Ya, pero éticamente, a ver, la prensa es la prensa y nadie va a señalar a la persona que ha hecho la foto, en primer lugar porque eso no es como... Las caras visibles de la prensa siempre son los presentadores y los colaboradores. Pero el tema paparazzi a muy pocos se le conoce. O sea, yo te podría decir nombre ahora mismo de 10 a lo mejor, o menos. A que tú me dices menos. A que tú me dices menos y yo te digo más. Hombre, claro, tú sí, pero porque estás dentro. Pero me refiero, de cara al público, el que le hizo la foto a Carmen Sevilla. No, no, tú le haces la foto. Tú buscas esa foto y luego la vendes. ¿Sabes? Y ya luego la gente protesta y monte la polémica que quiera, pero tú la foto la vendes. Pues ya luego, si es ilegal o no, eso ya lo pagas. Yo entiendo que en esas cosas... Yo entiendo que esas fotos se demandarían. ¿No sabes nada de eso? Porque esas fotos... No, eso quedó, eso ya quedó, vamos, ha quedado tan atrás que fíjate en una cosa. Es la única, ¿eh? La única que se ha visto. Después de la aparición en Cine Barrio, la única. Pero fueron chocantes, ¿eh? Fueron chocantes porque, hombre, es que cada vez... Ella que siempre era tan perfecta y tan, ¿sabes? Además que cada vez van quedando menos, ¿sabes? Y otra cosa, te voy a decir, María Tere... Hoy me ha llamado la atención que estaba leyendo la revista Lecturas, que no sé si era en boca de Terelu de Carmen, pero ponía algo así como ni Alzheimer ni demencia, dando a entender de lo que experimenta mi madre es un deterioro cognitivo, ¿no? Y yo no tengo nada más que decir después de eso, porque debemos de ceñernos a lo que ellas dicen, ¿no? Claro, porque puede ser como una comparación o como una aclaración. No sé, es que me he quedado... Me estoy como flaseada, porque al final no dejan de ser personas que... Tanto ella como Concha Velasco, como tal, gente que hace dos años, tres, estábamos viendo a uno en los escenarios, tal, a la otra, y es como chocante. Entiendo que es el paso del tiempo, ¿no? Pero, joder... A ver, Carmen, no... Teresa Campo ha pasado cosas muy gordas, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Cáncer de garganta, que un cáncer de garganta es de cojones. Es que no me acuerdo, lo he comentado dos o tres veces, que no me acuerdo por qué estuve yo mirando algo de ese cáncer una vez. No me acuerdo por qué fue, si era algo de algún famoso, alguna noticia o no me acuerdo el qué, pero me acuerdo que lo estuve mirando y era de los cánceres más fuertes y María Teresa lo pasó, lo superó en el año 2008, 2009, cosas así. Y, bueno, ahora también sí se ha caído, hombre, una caída. O sea, tiene 81 años, en fin. Oye, Javi, estoy por pedirte que hagas la tesis de María Teresa Campos, de su vida, porque, hijo mío, ¿cómo controla? Da gusto. Hombre, claro, vea, hay que informarse. Bueno, por favor. Hay algunos aquí que ponen el teléfono, ¿sabes? Pero no, no, yo hago los deberes. Bueno, por favor, mira quién nos escribe. Hombre, y más le vale, y más le vale que nos falte un directo. Bueno, yo leí y nos paro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!